Fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado por parte de las autoridades estadounidenses un hombre que era buscado por asesinar a su hijastra de dos años. Ricardo Salas Bravo, subprocurador zona tijuana, informó que el detenido es Joshua Moses Morales, el pelón de 35 años. El hecho en el que se lo involucra ocurrió el 6 de febrero de 2009 en la colonia Rubí de Tijuana cuando Joshua Moses se encontraba cuidando a Verónica Osorio de dos años de edad, hija de su pareja, quien en ese momento se encontraba trabajando. En ese mismo día, Joshua Moses Morales abusó sexualmente de la menor y debido a que la niña no dejaba de llorar, la golpeó en diversas ocasiones en su cuerpo, lo que le causó a la menor convulsiones y vómitos. para tratar de ocultar sus acciones, el iniciado les dijo a unos vecinos que la menor se había intoxicado y pidió que la llevaran al hospital. El pelón no llueve a Estados Unidos, ya que es ciudadano de ese país. Sin embargo, fue detenido ese mismo año y hoy fue extraditado para que enfrente los cargos por el homicidio. ¿Puedo hacer un nombre, por favor? Yo soy Moisés Morales. Moisés, ¿cuál fue el delito que cometiste? No cometí ningún delito. ¿Violaste a una menor de dos años? Nada bien. ¿Por qué huiste de Estados Unidos? No voy a decir nada. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? ¿Qué pasó por la Jastra? ¿Por qué te trajeron para Jastra? Bueno, le pido a mi abogado primero para hablar. ¿Por qué te trajeron? ¿Qué te dijeron que hiciste? No sé. ¿Y tu Jastra dónde está? Tengo tres. ¿Tienes tres hijas? ¿Y las tres están vivas? ¿Cuánto tiempo estuviste huyendo del vecino país? ¿Huyendo? Sí. ¿Estamos encarcelados? ¿Estás encarcelado? ¿Por qué? ¿Por cuál motivo? Por dejar el Estado de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel en el vecino país? Casi tres años. Tres años. Como el presidente responsable es ciudadano norteamericano, se hizo la petición formal de extradición para que una vez que fuera capturado en Estados Unidos, este fuera entregado a las autoridades mexicanas. Joshua Moses fue detenido a las autoridades mexicanas. Joshua Moses fue detenido a finales del mes de febrero de 2009 en Spring Valley, California. Sin embargo, fue esta hora que las autoridades de Estados Unidos lo extraditaron a México. Una vez que se cumplió con los trámites diplomáticos requeridos, Joshua Moses Morales fue entregado a la Policía Ministerial del Estado, que en unos momentos más será internado a la penitenciaría del Estado, donde quedará a disposición del juzgado cuarto de lo penal de Tijuana, quien lo reclama por el delito de homicidio calificado dentro de la causa penal 161-2009. ¡Gracias!